Muy buenos días mis hermanos en Cristo Jesús. Bienvenidos sean todos a este su canal bajo el manto de María Santísima. Felices Pascuas para todos. Hoy vamos a rezar las laudes correspondiente a este lunes de octava de Pascua donde se pone de manifiesto la palabra de Dios que nos trae regocijo y esperanza de una vida eterna. Sigamos lleno de alegría viviendo con júbilo que Jesucristo ha resucitado y con ella le damos la gracia a nuestro Dios por amarnos tanto. Le presentamos nuestras vidas, nuestros caminos, nuestras entradas y salidas que bendiga todos los lugares donde nos encontremos hoy, la de nosotros y la de nuestros seres queridos. Invoquemos al Santo Espíritu de Dios. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Salmo 94 es la invitación a la alabanza divina. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Vení, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Mirifá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis sobras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno. Cristo, alegría del mundo, resplandor de la gloria del Padre, bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo. En el día primero, tu resurrección alegraba el corazón del Padre. En el día primero, vio que todas las cosas eran buenas, porque participaban de tu gloria. La mañana celebra tu resurrección, y se alegra con claridad de Pascua. Se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca, sabiendo que el sepulcro está vacío. En la clara mañana, tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva. Que nosotros vivamos como hijos de luz, y no pequemos contra la claridad de tu presencia. Salmo 62. El alma sedienta de Dios. Cristo ha resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. ¡Aleluya! ¡Oh Dios! Tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré, y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el hecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, has resucitado, y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. Aleluya. Libro de Daniel, capítulo 3, del versículo 57 al 88. Toda la creación, alabe al Señor. Has resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor. Nuestro Dios, aleluya. Criaturas todas del Señor, bendecí al Señor. Enzalzad loco, himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecí al Señor. Cielos, bendecí al Señor. Aguas del espacio, bendecí al Señor. Ejércitos del Señor, bendecí al Señor. Sol y luna, bendecí al Señor. Astros del cielo, bendecí al Señor. Rocíos y lluvia, bendecí al Señor. Vientos todos, bendecí al Señor. Fuego y calor, bendecí al Señor. Fríos y heladas, bendecí al Señor. Rocíos y nevadas, bendecí al Señor. Témpanos y hielos, bendecí al Señor. Escarchas y nieves, bendecí al Señor. Noche y día, bendecí al Señor. Luz y tinieblas, bendecí al Señor. Rayos y nubes, bendecí al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Ensárselo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecí al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecí al Señor. Mares y ríos, bendecí al Señor. Cetáceos y peces, bendecí al Señor. Aves del espacio, bendecí al Señor. Fieras y ganados, bendecí al Señor. Ensalzad loco, himnos por los siglos. Híjos de los hombres, bendecí al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecí al Señor. Siervos del Señor, bendecí al Señor. Almas y espíritus justos, bendecí al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecí al Señor. A Ananías, a Asarías y Misael, bendecí al Señor. Ensalzad loco, himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzad loco, himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Has resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himnos al Señor nuestro Dios. Aleluya. Salmo 149. Alegría de los santos. Aleluya. Has resucitado el Señor. Tal como lo había anunciado. Aleluya. Cantá al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador. Los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Sobol que el Señor ama a su pueblo. Y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria. Y canten jubilosos en filas. Con víctores a Dios en la boca. Y espadas de dos filos en la mano. Para tomar venganza de los pueblos. Y aplicar el castigos a las naciones. Sujetando a los reyes con argollas. A los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada. Es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre. Y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio. Ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ha resucitado el Señor. Tal como lo había anunciado. Aleluya. La lectura breve. Es sacada del libro de los romanos. Capítulo 10. Del versículo 8b al 10. La palabra está cerca de ti. Tiene en los labios y en el corazón. Se refiere a la palabra de la fe. Que os anunciamos. Porque si tus labios. Que Jesús es el Señor. Y tu corazón cree. Que Dios lo resucitó. De entre los muertos. Te salvarás. Por la fe del corazón. Llegamos a la justificación. Y por la profesión de los labios. A la salvación. Este es el día. En que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Y a prisa a decir a los discípulos. Ha resucitado el Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios de Israel. Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho de este antiguo. Por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos. Y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres. Recordando su santa alianza. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que. Libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia. En su presencia. Todos nuestros días. Y a ti niño. Te llamarán profeta del altísimo. Porque irás delante del Señor. A preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación. El perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ir a prisa a decir a los discípulos. Ha resucitado el Señor. Aleluya. Preces. Glorifiquemos a Cristo. A quien el Padre ha enaltecido dándole en herencia a todas las naciones. Y dígamosle suplicantes. Por tu victoria. Sálvanos, Señor. Oh Cristo, que en tu victoria destruiste el poder del abismo, borrando el pecado y la muerte. Haz que también nosotros venzamos hoy el pecado. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú, que alejaste de nosotros la muerte y nos ha dado nueva vida. Concédenos a andar hoy por la senda de tu vida nueva. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú, que diste vida a los muertos, haciendo pasar a la humanidad entera de muerte a vida. Conceda a cuantos se relacionen hoy con nosotros el don de la vida eterna. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Tú, que llenaste de confusión a los que custodiaban tu sepulcro y alegraste a los discípulos con tus apariciones. Llena de gozo a cuanto te sirven. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Señor, en esta mañana, unimos las peticiones de esta comunidad a las peticiones de la iglesia. Padre, te presentamos a todos los enfermos del cuerpo y espíritu del mundo entero, a todos los enfermos de nuestra familia, de nuestras comunidades. Te presento de una manera especial a todos aquellos que están sufriendo de enfermedades catastróficas como el cáncer, enfermedades del corazón, diabetes y tantas enfermedades que aquejan los cuerpos de tus hijos, Señor. Te presentamos de una manera especial a Carol Colón, al Padre Elvin de los Santos, a Rafael Mateo. Te presentamos a Doña Victoria y a tantas personas, Señor, que esperan de tu gran misericordia. También, Señor, te presentamos a todos los niños que se encuentran enfermos de cáncer, a todas las personas que se encuentran en una sala de UCI y a todas aquellas que van a enfrentar una cirugía, Señor. Te la ponemos en tus manos para que lo levante y lo restaure. En el nombre de Jesús, por tu victoria, sálvanos, Señor. Padre, en esta mañana seguimos presentando a todas las personas que tienen problemas emocionales, que se sienten solos, que no encuentran una salida a su situación financiera, personal, para que en tu inmensa misericordia le muestre tu luz y se refugien en ti. Que te busquen, Señor, porque solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Te presento a todas las personas que están pasando, Señor, por problemas familiares con sus hijos, con adolescentes rebeldes, Señor, adolescentes que están desviando su camino. Te presento a todas las personas que se encuentran en el camino del mal, Señor, para que con tu luz le ilumine el camino correcto y regresen al redilfe donde nunca debieron salir. Por tu victoria, Señor, sálvanos. Te presentamos a toda nuestra santa iglesia, a los sacerdotes, diáconos y servidores. Te presentamos las intenciones del Papa. Te presentamos, Señor, todos los laicos comprometidos para que con tu luz, Señor, le cubra y envíe tu santo espíritu para que sigan guiando al santo pueblo de Dios hacia el camino de la salvación. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Te presentamos, Señor, a la comunidad bajo el manto de María Santísima y a la Fundación Fudecami, a cada uno de sus miembros y cada uno de sus proyectos para que sean prosperados y bendecidos por el santo espíritu de Dios y den mucho fruto para el bien de todos los necesitados. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Te presento, Señor, todas aquellas intenciones que quedan guardadas en nuestros corazones y todas aquellas que están siendo escritas en este chat para que por intercesión de nuestra Madre María sean llevados a tus pies y sean concedidas según sea tu voluntad. Por tu victoria, sálvanos, Señor. Terminemos nuestra oración con la plegaria que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, por medio del bautismo, hace crecer a tu iglesia, dándole siempre nuevos hijos. Concede a cuantos has renacido en la fuente bautismal, vivir siempre de acuerdo con la fe que profesaron. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, mis hermanos, por haber llegado hasta el final de esta oración. Que el Señor lo bendiga a cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana. ¡Gracias!